Verso 1 Verso 2 De las cenizas me levantaste De que llegas me rescataste Tú eres mi sanador Por tu fe Tengo vida Oraré contigo para ti Si eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Tu victoria está en ti Verso 2 De las cenizas me levantaste De que llegas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Por tu muerte Si eres mi sanador Por tu muerte Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Tu victoria está en ti Por tu muerte Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Que tú eres mi sanador Que tú eres mi sanador Que tú eres mi sanador Instrumental Fuente Fuente Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Señor Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Fuente Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi libertad Mi sanador Mi libertad Mi libertad Mi libertad Venciste en esa cruz Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Eres mi sanador Eres mi redentor Ganas de triunfos por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Solo en ti Mi confianza está 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 Solo en ti Una vez más Solo en ti sanador Mi confianza está Solo en ti Señor Solo en ti mi confianza está Solo en ti mi confianza está Solo en ti Solo en ti mi sanador Le damos gracias Señor Porque este Dios que servimos es un Dios sin parar Cuanto lo cree en la iglesia